Hola, soy María Baranda y este es mi nuevo libro de poesía, Teoría de las Niñas, recientemente traducido al italiano por Alessio Brandolini, para el editorial Fili de Aquilone. Y les voy a leer unos poemas. Mi padre no entiende la sangre. Piensa en la memoria como si fuera un sonido agudo. Entra, no entra. Afuera hay un grito imaginario. En la hondura de las paredes blancas, los ojos. Las paredes blancas son los ojos. Las paredes blancas son un libro, el suyo, sus líneas, hondos pozos del tamaño de un cuervo. No hay nadie. Papá, le digo, dame una definición. No quiero ser una culebra que aguarda sola en el patio, como la baba de una yegua sin estrella. Él dice lo que está por venir y lo que olvida. El amor donde nada existe y existe, en las piernas de púrpura del árbol metafísico, es una idea. Mi padre no es un filósofo. Su propósito es un tiempo seco. Su ojo es sangre. Sangre en la semejanza de todos. Agradezco el espacio a la Embajada de México en Italia. Muchas gracias. Gracias.